¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con Kate Middleton y es que hay buenas noticias. Tenemos algún dato sobre ella que ya es importante, el hecho de que haya escrito una carta. Eso sí, en esa carta pide nada más y nada menos que disculpa a los británicos y británicas porque no ha podido estar en el ensayo de Tropin de Color. Estamos a día 9, en el día de ayer, día 8, sábado, había un ensayo, mil figurantes, para ver cómo salen las tropas, cómo se organizan, es decir, tiene que haber un ensayo previo. Y una semana antes, hay que recordar que es el día 15, es cuando se hace esto. La verdad que, bueno, al final el hecho de que haya algún tipo de información al respecto de ella, simplemente de que ha escrito una carta, ya alegra a muchos, ¿no? El hecho de, bueno, ya hay un contacto, ¿no? Fijaros con qué cosita tan escueta una carta escrita, que no tenemos su audio, no tenemos un vídeo, aunque tampoco lo necesitamos, porque para que nos pongan un vídeo editado casi mejor que no, ¿no? Pero bueno, ya es algo, ya tenemos algo consistente de ella, ¿no? Y ya como que me alegra daros este tipo de noticias, aunque sea para pedir disculpas, porque realmente no ha podido estar en el ensayo. Pero claro, lo que no se dice, vale, no ha podido estar en el ensayo, pero va a estar en el Tropin de Color, lo vamos a ver en este vídeo. Así que, mi gente, si os parece, os invito a suscribiros. Me llamo Enrique García, totalmente gratuita la suscripción. Like, me ayudaría muchísimo al canal. Y campanita, que me dice YouTube, oye, Enrique, dile a tu gente, que yo sé que es muy simpaticona, pero por favor, la campanita es importante para que os lleguen los avisos de los vídeos y de los directos. Mi gente, comenzamos. Y bueno, vamos a ello, vamos a ello. Tío, la verdad que, bueno, levantarnos acabando la semana con una noticia un poquito esperanzadora de que al menos, mira, está, está, está. Es que, de verdad, es como que si no hay información sobre ella, directa de ella, o que la veamos, es como que, eso, hay una psicosis como que, bueno, es que hay gente que realmente piensa que no está, que no vive. Y, hombre, tampoco es eso, pero sí que es cierto que hay una psicosis como de que va a pasar algo malo porque no cuentan nada, no dan nada a entender, ¿no? En fin, bueno, dulce mensaje, según titulas de Sam, la princesa Kate envía una conmovedora carta a los guardias irlandeses después de perderse el ensayo de Trooping the Colour en recuperación de ese cáncer que padece, como sabéis, ¿no? Bueno, el regimiento del cual realeza es coronel en jefe, la realeza, la princesa de Gale, compartió un vídeo en X esta mañana que muestra la nota leída a las tropas mientras se preparaban para el precursor de hoy de Trooping the Colour. Bueno, y como tenéis estas imágenes, ¿no?, de que han estado, como os dije en el día de ayer, haciendo ese ensayo general, unos mil figurantes aproximadamente, y, bueno, las tropas, o sea, lo mismo que van a hacer el día 15 lo hacen una semana antes para probar que todo salga bien, para corregir errores, en fin, ya sabéis. Esta sería la carta en cuestión que habría escrito ella. Dijo que su papel como coronel sigue siendo un gran honor y agregó, lamento mucho no poder recibir el saludo en la revisión del coronel de este año. El coronel en jefe normalmente recibiría el saludo en la revisión que tuvo lugar esta mañana. Es un indicio importante de que se perderá por completo la ceremonia principal el 15 de junio, aunque existe la posibilidad de que pueda verla desde el bancón del Palacio de Buckingham y no desempeñar un papel activo. Su carta decía, quería escribirle y hacerle saber lo orgullosa que estoy de todo el regimiento delante de la revisión del coronel y dropping the call, ¿vale? La verdad que no ha sido tan escueto como en otras ocasiones, con comunicados de esto de la Casa Real Británica, que en muchas ocasiones han sido demasiado escuetos, ¿no? Además, añadía, y cito palabras textuales, aprecio que todos los miembros de la tropa de este año hayan estado practicando durante meses y hayan dedicado muchas horas para garantizar que sus uniformes y ejercicios estén impecables. Ser su coronel sigue siendo un gran honor y lamento mucho no poder recibir el saludo en la revisión del coronel de este año. Es decir, que estaría ya informando de que este año no va a estar. No solamente que no pudo estar ayer, sino que no va a estar el día 15 de junio en la gala, en el evento oficial, ¿no? Por favor, transmitan mis disculpas a todo el regimiento. Sin embargo, espero poder representarlos a todos nuevamente muy pronto. Bueno, ya para mí esto, el hecho de que ya haya aparecido, haya escrito una carta, diga que pide disculpas, que no tiene por qué pedirla. No me explico, o sea, no me refiero a eso. Pero que diga que esperar representarlos pronto ya es como, bueno, wow, ya ha llegado la primera nota de que, bueno, si está diciendo muy pronto, espera muy pronto, nos imaginamos que en pocos meses quizás era necesario, ¿no? Tener alguna información de ella cada poco tiempo. Y bueno, yo creo que ha esperado todo este tiempo porque, bueno, ya dentro de lo que cabe, pues a lo mejor ya están confiados en que en pocos meses pueda aparecer. Si no, pues a lo mejor este mensaje no hubiera llegado todavía. Hubiera llegado a lo mejor dentro de varios meses. Así que entiendo que le queda poco para su recuperación. Ojalá así sea, ¿no? Además, no acaba aquí. Por favor, envíen mis mejores deseos y buena suerte a todos los involucrados que es Separativ... 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 No sé si es que eso no se ha podido traducir o qué. Bueno, en la publicación de X, los guardianes ingleses decían los guardianes, las guardias irlandeses se sintieron profundamente conmovidos al recibir una carta de nuestra coronel, su Alteza Real, la Princesa de Gales, esta mañana. Seguimos deseando a su Alteza Real lo mejor en su recuperación y le enviamos nuestros mejores deseos y otra vez eso de quiz Separativ. Yo me imagino que no está bien traducido o algo así. Bueno, con la ceremonia que marcó el cumpleaños oficial del rey Carlos, Kate habría asumido un papel clave. Bueno, al final, el hecho de que pueda estar el rey Carlos, que por lo visto en teoría no ha estado en el ensayo, pero sí va a estar en el día clave, en el día 15 de junio, ¿no? El coronel Rebus es idéntico a The King's Bird Day Parade Day, otro pindecolor, con la excepción de que algunos oficiales montados adicionales viajan en este último. Participaron 1.400 soldados de la división de casas y la tropa real de artillería a caballo del rey, incluido 400 músicos de la banda masificada, todos los cuales desfilarán a lomos de guardias a caballo. Bueno, también incluía 250 soldados de los foot guards que lo alinearon en la ruta procesional a lo largo de The Mall. Kate subió un vídeo a Instagram en el que valientemente anunció que estaba en tratamiento por un cáncer no especificado. En enero se confirmó que cancelaría todos los compromisos reales para someterse a una cirugía abdominal mayor. Fuentes de palacio insistieron en que la princesa continuaría descansando y recuperándose hasta que su médico le diera el visto bueno. ¿Vale? Aquí tenéis algunas de las imágenes del año anterior, del año pasado, ¿vale? Este no es el ensayo. Entiendo que el ensayo pues no se hace de una forma tan tan formal. Entiendo que no van a ir vestidos, ¿no? De gala cuando dentro de varios días se tienen que volver a vestir. No es necesario, simplemente es para organizar un poco, ¿no? Organizar un poco como debería ser. Insisto, estos son años anteriores, en los cuales, pues bueno, todavía estaba Kate, este es el vídeo en cuestión del que estábamos hablando, que bueno, al final también quedó un poco como raro, como que poco creíble, como que se había editado también, en fin, como todo lo que hemos visto hasta ahora. En fin, mi gente, no sé cómo es lo demás. Yo sí me lo tomo como buena noticia. Yo creo que al final el hecho de que ya ella haya mandado una carta, no por las disculpas, insisto, de no poder estar en el evento, sino porque dentro de muy pronto ella querría volver a estar con ellos, pues lo intuyo y lo veo como algo positivo, ¿no? No sé a vosotros qué os parece, si creéis que esto es una estrategia de la casa real, cualquier cosa, me lo dejáis en comentarios, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.